Wow, miren eso Ah, todo, es una sola pieza Mira, una sola pieza Pero se puede soltar, o sea, se puede ir junto Mira eso Incluso tiene a su perrito adentro, mira, tiene acá para una persona Y acá para llevar, si quieres, a un niño o a un perro Mira, es una hermosura Mira toda la gente que está mirando Es una belleza, el perro hasta tiene sus lentes Mira eso Es hermoso Ahí está el escape La moto Es un lente Es un lente Es un lente Silvia quiere decir que está durmiendo El perro que está acá adentro Y toda la gente mirando Mira eso Gente por todos lados Alguiense Alguiense